Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo que compartimos con ustedes a través de las redes sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Como saben, estamos atravesando un momento inédito a nivel histórico que tiene que ver con una pandemia a nivel global y con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Para el mundo educativo esto implica un enorme desafío. Trabajadores y trabajadoras de la educación entregan su esfuerzo cotidiano para garantizar el derecho a la educación y la continuidad pedagógica. Este ciclo quiere conocerlos y conocerlas, saber qué están haciendo, cuáles son sus desafíos, cuáles son los obstáculos y las oportunidades que encuentran en este trabajo cotidiano. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos en Cuarentena. Bueno Adrián, ¿cómo estás? Queríamos empezar esta primera entrevista de este ciclo de Diálogos en Cuarentena. Preguntándote para vos, ¿cuáles son los desafíos que tiene para la continuidad pedagógica, para el trabajo de las universidades, esta situación que estamos viviendo en este momento de pandemia y de cuarentena generalizada? Bueno, uno de los desafíos es sostener la continuidad pedagógica con todas las limitaciones y las fragilidades que eso tiene. Para un conjunto de instituciones, por decir así, el conjunto de las instituciones que se dedican a lo educativo, desde la educación básica a la universitaria, pasando por la educación superior no universitaria. El desafío más importante es cómo se sostiene la continuidad en un contexto particularmente novedoso, porque es un contexto en que las instituciones de alguna manera se encontraron ante la necesidad de resolver una emergencia. Por supuesto, algunas tenían desarrollos virtuales más maduros, otras lo tenían a mitad de camino y algunas directamente no lo tenían, con lo cual los desafíos son diferentes según cada caso. Claramente, si uno los dividiera así en tres, digamos, la escuela es a la que la pandemia la agarra, digamos, en el peor escenario, porque no tenía prácticamente ningún desarrollo digital que pudiera contener, soportar, generar alguna condición nueva para la continuidad pedagógica. A pesar de eso, por lo que uno ve, los docentes se pusieron al hombro la tarea, las escuelas rápidamente, en una buena parte, salieron a resolver este problema. Ahora, más allá de que se resuelva como se puede, del modo que se puede, no deja de ser una continuidad pedagógica frágil, ¿no? Porque falta la institución, porque faltan elementos de la presencialidad que son centrales para algunas instancias de los procesos formativos, etc. Pero eso no significa que no se puedan hacer cosas y que no se pueda, de todos modos, avanzar, ¿no? Entonces, ahí, si uno tuviera que ubicar a la Universidad Pedagógica Nacional en ese escenario, diría que la UNIPE, en algún sentido, estaba muy bien parada porque era parte de su proyecto institucional ya hace varios años, la bimodalidad. Entonces, pudo campear, digamos, esta situación con bastante más facilidad que otras instituciones. El tema de la bimodalidad yo creo que es un tema que vino para quedarse y que seguramente va a marcar el desarrollo de los próximos años. Esto quiere decir que quizás una de las cosas positivas que nos deja el proceso actual es que nos va a dar como resultado un piso tecnológico, tecnológico-pedagógico, de uso pedagógico de las tecnologías, a partir del cual se va a poder construir algo más complejo y más sofisticado, ¿no? De ahí otra vez vuelve la tripartición de antes, ¿no? Si uno toma como punto de partida instituciones que tenían ya un desarrollo en su proyecto institucional, de las tecnologías, por supuesto, ese piso es más alto, pero en el caso de la escuela, el piso es bajo, todavía sigue siendo un uso muy básico, que se parece más al dar tareas, todavía prima el contenidismo, cosas que estaban, digamos, en la escuela. El uso en muchos casos de lo virtual es un uso muy parecido a lo que puede ser resolver la tarea de un manual. Pero de todos modos es un uso que no quedó estancado, uno lo puede ver también con los pocos datos que hay y también por las experiencias que uno va recogiendo, que aún aquellos que estaban más rezagados en el uso de las tecnologías, van madurando ese uso a lo largo de este tiempo. Arrancaron, suponiendo que la cuarentena iba a durar poco y por lo tanto lo único que hacían era enviar alguna tarea para resolver y luego se animaron al uso del Zoom y al principio el Zoom era un uso más recreativo, luego pasó a ser un uso más académico, de enseñanza, de una cantidad de tiempo frente al profesor para resolver algunas cuestiones y lentamente entiendo yo, cuanto más dure esto, más se van a ir incorporando herramientas para resolver pedagógicamente los problemas. Los docentes de la educación básica entienden que tienen que resolver para que los estudiantes puedan ir avanzando con algunos de los conocimientos. Lógicamente no es lo mismo la primaria que la secundaria, es más complejo en primaria porque son otros desafíos, porque los chicos están en otro ritmo, que la secundaria que tiene una cierta autonomía y en eso tiene más ventaja también la universidad, que uno podría ser también una división. No es lo mismo aquellos estudiantes que optaron por una carrera presencial y esa carrera presencial tuvo que virtualizarse, digamos, aceleradamente, que además no llegaron a conocer a sus profesores, no llegaron a conocer a sus compañeros, que aquellos estudiantes de posgrado que ya tienen un uso más autónomo, no solo de la tecnología, sino de los conocimientos que les permite manejarse con más soltura y con más facilidad. Y por último, te diría ahí una última caracterización que para mí es imprescindible introducir, que es la diferencia social. En la Argentina hay dos grandes grupos, los que están conectados y los que no. Dentro de los conectados, vos tenés una enorme cantidad de gente que accede a todas las plataformas de diferentes modos, computadora, tablet, plataformas de juego, etc. Luego, dentro del grupo de los conectados, hay una enorme proporción de la Argentina, que por ejemplo el 30% de la provincia de Buenos Aires se conecta solo vía celular, con lo cual el trabajo vía tecnología o digital queda reducido, porque ahí lo que priman es el uso del WhatsApp, los mensajes, es muy difícil navegar un aula virtual con un celular, etc. Con lo cual ahí hay también un conflicto de brecha tecnológica y de acceso. A lo cual se suma un ingrediente más que muchos de los que tienen celular, luego no tienen los fondos y los recursos para costear un plan que les permita navegar libremente, entonces eso les genera restricciones del uso del celular, del acceso a las plataformas, a las páginas, a los contenidos, etc. Y está el otro grupo que es muy numeroso, lamentablemente, en la Argentina que arrastra un problema de desigualdad muy grande, que es todos aquellos que no están conectados. El Ministerio de Educación estimó que entre los que no están conectados y esos que tienen una conexión muy débil, como es la de un celular, más o menos la educación básica hay unos 5 millones de chicos. El total de la población educativa es más o menos 12,8 millones, con lo cual tenés un importante grupo de gente que tiene restricciones para acceder, y ahí fue que el Ministerio se propuso como una política de la producción de unos padernos que fueran accesibles para estos grupos. Te quería consultar, Adrián, que un poco ya lo habías mencionado antes esto, respecto de este desafío que se presenta para las universidades, el tema del trabajo virtual y presencial, y cómo se articulan los dos. De alguna manera podemos pensar que la UNIPE había ya nacido con esta concepción de la semi-presencialidad o semi-virtualidad, pero bueno, esto realmente significa poner a todos en este escenario forzoso de la virtualidad. Entonces quería que me comentes un poquito qué podés decirnos acerca de lo que es el trabajo de la universidad y esta modalidad. Sí, como te decía antes, la bimodalidad yo creo que es algo que vino para quedarse, y lo digital en este punto es también, o va a ser a partir de esta experiencia, algo que se conjugue con lo presencial. No creo que volvamos a una normalidad que fracture, por un lado lo presencial y por otro lado lo virtual, como venía siendo hasta acá. Vamos a ir a un esquema de una mezcla de ambas cosas, y ahí creo que la UNIPE está bien parada porque de entrada estuvo pensada así, porque eso está en su proyecto, porque la UNIPE digital como unidad es una unidad transversal a toda la formación, y porque además casa de manera perfecta con el proyecto de la universidad, que en su principio es dar cuenta de todo el territorio nacional. La UNIPE federal que hoy llega con formación continua a unas 10 provincias, con la modalidad virtual o semipresencial, que es la que hoy llevamos adelante lo que se llama la formación continua, es un elemento central incluso para pensar la articulación entre esas sedes en términos administrativos y académicos. Hoy, después de varias experiencias que nosotros mismos hicimos, estamos mucho más convencidos que antes de que la tecnología puede favorecer un armado institucional distinto del que veníamos pensando hasta acá. Y bueno, eso creo que es un punto importante y consolida, digamos, algunos avances de la universidad en ese punto, incluso hacia adentro. Muchos profesores que hasta aquí eran un poco desconfiados de la tecnología, hoy son mucho más propositivos y están mucho más optimistas respecto de lo que puedan hacer con las tecnologías y no. Aún así, uniendo un poco lo de la continuidad de la tecnología que decía antes, hay cosas que son irreemplazables y que inevitablemente requieren de la presencialidad, del estar detrás del alumno, de verlos, de estar presente en la clase. Hay cosas que son irreemplazables y que no se van a borrar. Pero sí, las tecnologías van a permitir resolver algunas cuestiones, hasta rutinarias, que hoy entendemos que se pueden resolver vía tecnología y que antes creíamos que solo era presencialmente. Bueno, Adrián, te agradezco mucho este rato y, bueno, seguiremos entonces pensando y trabajando en esta universidad, en su modalidad virtual o virtualizada, como se puede decir. Bimodal, bimodal digo. Bimodal, bimodal. Bueno, gracias, Adrián. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.